Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otro artículo noticioso más que tiene que ver con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, porque como sabemos, el equipo Andretti no cesa en su lucha, porque la Fórmula 1 se va a tener que enfrentar a una severa investigación. Y bueno, como sabemos, el gobierno de Estados Unidos tomó cartas en el asunto con respecto al caso Andretti y van a llevar a cabo una investigación antimonopolio. Y bueno, ahora sí más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como ya se anunció hace algunos meses, aquí en esta misma página web para Andretti no se iba a quedar con los brazos cruzados luego del rechazo de la Fórmula 1 a su incorporación. Y bueno, el asunto, quiero decir, salió de la vía interna para posteriormente pasar al plano legal el Departamento de Justicia de Estados Unidos para investigar el motivo acerca de la negativa de Liberty Media. Bueno, esta investigación responde a la denuncia pública que hizo Mario Andretti al Capitolio por la injusta decisión. Y bueno, como sabemos, el gobierno de Estados Unidos, concretamente del Departamento de Justicia, hizo caso a la petición y la compañía gestora de la Fórmula 1 fue la notificada del proceso iniciado. Y bueno, el objetivo principal será concretarse si hubo un comportamiento de monopolio en el rechazo al conjunto estadounidense. Bueno, por su lado, Greg Mayfey aseguró esto. Hay una investigación del Departamento de Justicia y tenemos la intención de cooperar plenamente con esa investigación, incluida cualquier solicitud de información relacionada. Eso es lo que asegura el medio Racing News 365. Bueno, creemos que nuestra determinación, la determinación de la F1 cumplió con todas las leyes antimonopolio aplicables de Estados Unidos y hemos detallado el fundamento de la decisión en relación con Andretti en declaraciones anteriores. Eso aseguró para añadir el presidente y director ejecutivo de la compañía Liberty Media. Bueno, sin embargo, incluso entre la FIA y también la Fórmula 1 también existen discordancias, mientras el organismo rector dio su visto bueno en cuanto a los elementos técnicos y deportivos. Más tarde, la Fórmula 1, encargada de la aprobación final, anunció que el proyecto no cumplía con ciertos criterios internos. Y bueno, sin embargo, con la noticia de la investigación, Mephi ya reiteró que la Fórmula 1 estaría de acuerdo y bueno, no estamos en contra de la idea de que cualquier ampliación sea incorrecta. Existe una metodología para la ampliación que requiere la aprobación de la FIA y la F1. Ambos grupos tienen que comprobar que se cumplen los criterios. Eso se aseguró para explicar y bueno, y esto se afirmó para concluir. Estamos abiertos a que nuevos participantes presenten solicitudes potenciales que sean aprobadas y cumplen esos requisitos. Y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.